Señoras y señores, un Shalom bien grande. Mira, estamos aquí en la cuenta del Omer. Mira, ya hemos celebrado aquí la festividad del Agba Omer. Mira, la Sefirah del día 34 ya la hemos contado. Mira, nos falta una Sefirot para terminar, completar toda Oth. Ahí nos vienen Yesod y Malhut. Mira, en el 33 que se ha hecho se ha encendido la fugata. Ahora, esta fugata no es exclusividad del día 33. Hay que pasarla a todas las otras Subes, Sefirot y al restante del año. Mira, el Agba Omer no se termina, que no es un día. ¿Por qué? Porque el Agba Omer es la entrega del Sohara Kadosh que va a iluminar a todo este mundo denso y oscuro. Allí está, mira, estás viendo el mundo denso y oscuro, el planeta Tierra que es el pobre. Allí estás viendo, Lío. Ah, ahí estás viendo él, Lío. Mira, allí estás viendo. Mira, ya hemos contado, Lío. Nos vamos a entrar ahora, ¿sí? Mira, para la de abajito. Ah, allí estás viendo los números. Mira, 33. Ya está la 34. La vamos a colocar ahora la 34. Allí. Allí, nos faltó la 34. Entonces, la vamos a colocar aquí, ¿oh? El 34. Porque esta noche ahora aquí es la 35. Estás viendo el calendario. Entonces, el Agba Omer no es solo la fogadita que se incendió aquí, ¿oh? Esta fogadita debe mantenerse durante los 365 días. Ah, Lío. Los secretos del Sohara Kadosh. Hay que consagrarles a su estudio. Mira, hasta el próximo Lago Ba Omer. Mira, esa es la tarea más difícil y más compleja que tienes, ¿sí? Mantener esta fogada encendida por ningún motivo la vas a apagar. Es la parte más compleja. Para eso necesitas el maestro, ¿sí? Necesitas mucha paciencia paso a paso. Y mira lo que tenemos ahí. Todo el árbol sefirótico, ¿estás viendo él ahí? Y a partir de la sefira Gesed, y a partir de la sefira Alío, Gesed, ¿qué estás viendo, Alío? Él ahí está abierto en todas las subsefirotas. Y mira, empezó la cuenta del Omer, ¿alío? ¿Estás viendo, Alío? Gesed, que por ahí te feras en esa od. Mira, el 33, Alío, que es el Agba Omer. Y a partir de aquí, en cada subsefirotas hay que mantener la llamita sesa, ¿sí? Allí está, vamos a bajarlas a ellas. Allí está. Mira, ¿estás viendo? Mira, una, dos, tres, cuatro, cinco sefirotas. Vamos a terminar la última acá. Aquí está el Agba Omer. A partir de aquí se ha hecho la fogata y hay que mantener la sesa en todas estas sefirotas aquí, ¿oh? Hasta aquí, a Maljudelio. ¿Sí? No se pueden apagar y a partir de aquí para el restante del año. Ah, ¿estás viendo? El restante del año la fogata tiene que estar encendida. No la puedes apagar. Tienes una misión casi imposible. ¿Estás viendo la sefirot? Entonces, en cada una de ellas ahí, la fogatita va a estar encendida. Después de esta fogatita se va a pasar a dónde? Aquí vamos a venir, ¿oh? A la sefirah y esod. ¿Estás viendo? Se van a mantener encendidas. Elige sedge buratiferite netza od y esod. Mira. Y Maljud, dentro de la sefirah y esod. Y de ahí lo bajamos aquí para la sefirah Maljud. ¿Estás viendo la línea? Vamos a mantener la fogatita en cada una de ellas. Esta es la tarjeta. Este es el objetivo del Agba Omer. Y la fogatita es el Sokharakadosh. Entonces, elio, mira. A partir delio, mira. Nosotros vamos a ir. ¿Estás viendo, elio? ¿Cómo funciona? Mira la belleza que tú tienes, elio. Mira, qué hermosura. ¿Estás viendo cómo ellas van funcionando, elio? Es un gran trabajo. Es el gran desafío que tienes. Esto es el Agba Omer. Y no es tarea fácil, ¿verdad? Que no es tarea fácil. Acuerda que mira de esta imagen, elio. Esto, mira, elio, elio. Para Sha y Muerte. Haciendo el trabajo, el desafío que tienes. Y estás viendo, elio, mira. Esta fue la plantilla que hemos usado para, a partir delio, hacer todas las subsefirotas en cada sefirah. Aquí está la sefirah de Gébura. Hasta llegar a Malhut. Estás viendo, elio fue la plantilla que hemos usado, ¿no? Ahí está elio con nuestro calendario. Estás viendo, mira. Y las subsefirotas, ellas fueron abiertas a partir del 16 de Nisan hacia adelante. Que es la cuenta del hombre. Entonces, va a involucrar parte del mes de Nisan, todo el mes de Yar y los cinco primeros días del mes de Sibam. Estás viendo, elio, mira. Les fueron abiertas. Y aquí arriba no tenemos las sefirahs. ¿Por qué? Porque Keter, Jojma y Binaki, conforme a Absilut, no necesitan la corrección. Mira, las reparaciones están en Gesed, Geburati, Ferit, Netza, Odi, Esot y Malhut. Mira, en todo el procedimiento de la cuenta del hombre. Mira, y el Agba Omer fue incendido aquí en la sefirah Ode, Sheba Ode. Aquí está, mira. Aproximadamente en el día 19 del mes de Yar. Y esta llama va a tener que mantenerse aquí durante todos los 365 días del calendario. Hasta el próximo Agba Omer. Y nunca, no te olvides, todo lo que fue dicho y hablado, ¿sí? La sentencia para que logres el éxito, ella fue dictada aquí, en Ros Hashanah. Por eso el mes de Lula, que es muy importante, mira, el mes de Teshuvah, ella es dictada aquí en Ros Hashanah. Y el éxito, si logres o no logres. Mira, aquí en el Agba Omer y en la Matam Torah fue decretado aquí. Dio, mira, así funciona el calendario hebreo. Esa es la astronomía básica. No son cosas al azar, a la suerte, ¿no? No es que va a venir alguien aquí, ¿sí? Y que aún no hemos hecho nada en el mes de Lula, en el mes de Tijre. Vamos a lograr éxito en Tu Bishba, en Purim, en Pesach, la cuenta del Omer, la fiesta de las Mansol, recepción de Torá, en los ayunos. Mira, no funciona de esta forma. Esto es judaísmo, sin concábala. Esto no es los conceptos de Esaf, que era un oportunista con su patria. Eso está a partir de la Parashat Toldot, en el Sefer Bereshit, con los comentarios rabínicos. Vas a tener que aprender a estudiar, ¿sí? Levantar sin Hatzot, ¿sí? Y a leer y estudiar los comentarios rabínicos. Y les deseamos a todos un Shalom bien grande, bien hermoso, y a mantener esta fogata encendida. Shalom, Shalom. Mira lo que tenemos aquí hoy, el árbol sefirótico de forma diferente. ¿Li estás viendo? Y tenemos aquí los cristales por colores, mira. Y aquí tenemos aquí a nuestro ladito, las sefirot acomodadas en la vertical. Aquí ellas están en la horizontal, y aquí ellas están en la vertical. Mira, la belleza. Y ellas están abiertas, mira, a causa de la cuenta del hombre. Ahí estás viendo ellas. Oh, mira, ahora lo vamos a colocar aquí, oh. Vamos a bajarlas. ¿Estás viendo todas ellas, ali? Oh, mira la hermosura que nosotros tenemos. ¿Estás viendo ali, oh? Mira la belleza que tenemos, ali, oh. Todas ellas, ¿sí? Mira. Vamos, ali, oh. Vamos a ver si las logramos. Mira. En la vertical. Y aquí atrás tenemos los cristales en la horizontal. Señores, es una belleza toda la parte gráfica y visual, ¿sí? Que podéis hacer con vuestros hijos y enseñar cosas lindas y hermosas. Y mira lo que tenemos aquí ahora, las siete sefirot. ¿Estás listo? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete sefirot, que es de la cuenta del hombre. Y todas ellas están abiertas con sus subsefirot. Por eso en la cuenta del hombre se hace, ¿sí? La sefirot por semana. Mira, primera semana con sus siete subsefirot. Segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima semana. ¿Por qué se hace esto? Porque el alma está fragmentada. Esta fragmentación la tienes que unir hasta convertirla todita en el color azul. Mira, en el color que le corresponde a cada sefirot con el conteo, ¿sí? Es la unificación, ¿sí? Del alma que está fragmentada. Y esta alma está formada por siete mil millones de almas de todo el planeta Tierra. Por eso en cada día que vamos contando y terminamos la sefirot que estamos haciendo, la estamos pintando completamente del color que le corresponde. Mira, tenemos aquí ella fragmentada. Cuando hemos terminado el conteo de cada sefirot, ¿sí? Y su subsefirot, Dalia, le colocamos el color que le corresponde, ¿sí? Porque estamos uniendo el alma que está fragmentada. Y esta fragmentación del alma está formada por siete mil millones del alma que están en el planeta Tierra que es el pobre. Y la corrección se hace desde las partes inferiores. Mira, ¿sí? Toda la sefirot color azul. Dalia, vamos a ir a la pizarra. ¿Estás viendo? Dalia, la sefirot, mira, Geset, toda azul, Gevura, toda roja, diferente, toda amarilla. Esta es la sefirot en su totalidad. La corrección tiene que abrir la sefirot y ir las partes más inferiores de ellas, las subsefirot. ¿Estás viendo aquí? Hemos abierto la sefirot, Geset, y que hemos visto las subsefirot, que son las partes más íntimas, más que necesitan la corrección. A partir de ahí hay que hacer la corrección del conteo, ¿no? Y para facilitar y para que entiendas mejor, mira, estamos en nuestro canal, estamos en el playlister. Mira, ahí hay la cuenta del Homer, ¿estás viendo? Hay 11 videos relacionados, pero queremos ir a las historias del alma hermana de Katiushka y Ferdinando. ¿Se acuerdan de ellos y de los videos? Entonces, vamos a buscarlos allí. Entonces, lo vamos a bajar allí, lo vamos a encontrar del alma, allí, el alma gemela. Vamos a abrirlo allí. ¿Estás viendo? De Katiushka y Ferdinando. ¿Se acuerdan los dibujitos allí? Mira, allí está Ferdinando, mira, vas a encontrar allí, mira, está la unión de las almas hermanas. Se van a explicar todas ellas cómo funcionan, ¿sí? Mira, son varias clases y aquí también tú las vas a encontrar, las clases de... Vamos a ver, al día. Ah, el alma hermana de Yosef Yatsadik y Asnat. Mira, todo eso vas a repasar, te vas a acordar, te vas a divertir, ¿sí? Mira, una belleza tienes. Mira, aquí lo tenemos, lo vamos a abrir allí. Allí está. Ah, ¿se acuerdan allí? Katiushka, allí está, no es Katiushka, Ferdinando. Mira, van a estar las clases explicativas, te vas a recordar y te vas a divertir con ellas. Tú vas a poder abrir los otros videos allí también, vamos a ver aquí. Exacto, allí, mira, qué hermosura tú tienes. Y tú vas a ver también los videos aquí de Yosef Yatsadik y Asnat, allí, todo es para divertir. ¿Se acuerdan allí? Mira, repasar las clases, todo eso es la reparación de la cuenta del hombre. Ahora estamos aquí en nuestro tabla. Estamos aquí, mira, con nuestra sección de imágenes. Estás viendo allí, Katiushka, Ferdinando, mira, tenemos allí los dibujitos que se han hecho de todas las clases allí sobre el alma hermana, ¿no? Mira, la felicidad de los dos, ¿no? Sí, mira, qué belleza tú vas a tener ahí. Vas a poder revisar, acceder en nuestro Facebook a las imágenes. Allí ellas están, mira, estás viendo allí. Vamos a ver si encontramos aquí una imagen que la estamos buscando aquí. Vamos a ver, mira, todas ellas están archivadas. Las puedes usar allí para dar tus clases, para aprender, para divertirte con los niños, ¿sí? Porque hay cosas lindas y hermosas que aprendes, ¿no? Entonces, nosotros vamos a buscar aquí, ya le vamos a encontrar. Aquí las hemos encontrado, esta imagen que está aquí, ¿o? Mira, sí, que está hablando de los 7 mil millones de almas. Sí, vamos a verlo allí, ¿o? Ah, qué belleza, ¿no? Entonces, le vamos a abrir esta de aquí, ¿o? Ah, allí estás viendo, mira, toda la pizarra aquí, ¿o? Mira, la unión del alma de Katyushka con Ferdinando, ella se hace una sola alma, que es mitad de una vasija, y los 7 mil millones de habitantes del planeta Tierra, mira, conforman una sola alma, que es la otra mitad, entonces Katyushka y Ferdinando se unen, entonces las dos mitades se van a unir y vamos a tener una alma única. Mira, estos están, mira, en todo lo que fueron las clases sobre el alma hermana, el alma gemela. Mira, lista la imagen de la unión de las señores, es una belleza, es una hermosura, todos los recursos que tenemos disponibilizados en esta época de la tecnología. Y mira, ¿cómo puedes utilizar el recurso? Sí, mira, tienes una herramienta sencillamente hermosa para dar las clases, enseñar, mira, hablar cuántas cosas lindas y hermosas. Puedes hacer maravillas separando, mira, dando las clases, preparando tu material, mira, puedes visualizar, puedes leer, puedes explicar sección por sección, mira, parte a parte, tienes una belleza en tus manos. Estás viendo todo el recurso que puedes usar, mira, para explicar, para enseñar de la Cábala y sus secretos, las maravillas que tienes. Están los mapas, mira, la travesía del mar, de los juncos, todo está disponibilizado, mira, es una hermosura, es una belleza. Y todo para que lo puedas aprender a enseñar, a transmitir, y hablar, y a divertirte con tus amigos enseñándoles conceptos de Cábala y secretos del cielo. ¡Gracias!